En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana, burló la toma que no más de seis supuestos estudiantes mantenían en torre de rectoría y recuperó el edificio. El doctor Jara llegó al edificio, lo halló cerrado, pidió hablar con los quejosos a fines de que la corriente izquierda universitaria fue ignorado, pero aprovechó el descuido de los quejosos y se abalanzó sobre la puerta y se metió. Entonces en cuanto la vayan tantito, pues ya me metí. Ya me metí, ya les dije que fueran a mi oficina y que lo platicábamos. Una vez adentro, los manifestantes intentaron impedir el avance de Salvador Jara, sin éxito, ya que el rector logró llegar a su despacho donde se invitó a los jóvenes a exponer sus peticiones. Los jóvenes exigían la entrega de 10 condonaciones para titulación por día, para lo cual se apoderaron de la rectoría a fin de presionar a las autoridades universitarias para negociar. El rector Jara Guerrero dijo que están identificados los presuntos estudiantes que tomaron por unos minutos la rectoría. Se identificaron a los jóvenes, ya sabemos que uno de los que, bueno, el que tenía el liderazgo aparentemente, es una persona que tiene materias reprobadas en la Facultad de Odontología. Otros ya no estudian en la Universidad Michoacana. La otra persona ya no estudia en la Universidad, es egresada de la Facultad de Farmacobiología. Tras el ingreso de Salvador Jara a la dependencia, los inconformes señalaron que interpondrán una denuncia penal en contra del rector debido a supuestas lesiones que durante el zafarrancho algunos jóvenes habrían sufrido. La educación que me licita... Nadie no le agredió. Nadie la agredió. ¿No? ¿Y por qué pegó hasta allá? ¿Por qué pegó hasta allá? ¿Quién lo agredió? ¿O sea, quién lo agredió? ¿Quién lo agredió? ¡Ay! ¿Quién lo agredió? ¡No! ¿Estás ciego? No, no estoy ciego. ¿No ciego? ¿Estás ciego? No. Estoy... ¿No estás ciego porque me metieron a la muchacha? Yo soy el responsable del cubículo de asuntos estudiantiles. ¿No es que no puede recordar nuestras exigencias? Eso díselo al jefe de asuntos estudiantiles. Eso estaría muy bien que lo hicieran, porque yo creo que así como hay que prevenir la salud y la gente tiene poca cultura de la salud, me apena mucho que los jóvenes tengan tan poca cultura jurídica. La autoridad Nicolaita expresó que habrá sanciones internas, además de denuncias penales por despojo en contra de quienes efectúan tomas ilegales de las instalaciones universitarias. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.